Y comadres, aquí seguimos. Oigan, ahorita se ve mucho desastre en la casa y ese desastre lo hice yo. ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? Resulta que sigo sacando cosas. Ahorita saqué foquitos porque tengo una actividad que hacer. Ya les había contado que tengo una colaboración entonces ando buscando materiales aquí. Aparte que quiero poner foquitos allá afuera entonces ya los voy a sacar de una vez y los voy a poner. Ya casi llega Navidad y yo sigo con los foquitos aquí pues como que no se vale, ¿verdad? Oigan, y por otro lado de comida vean, yo ahorita aquí estoy cociendo unos piernillas de pollo y únicamente le voy a poner un pedazo de cebolla. No se asusten, esta es una pechuga comadres, esta es pechuga de pollo y ese pollito lo estoy cociendo para hacer un mole porque hoy se come mole en esta casa y aquí en Sonora no nos complicamos comadres porque el mole lo hacemos con el frasquito de mole Doña María. Así que miren, está rapidísimo. Ahí anda Belías renegando que él no quiere mole pero pues me vale. Aquí no hay restaurar y se va a comer el mole y punto. Oigan, y por otro lado vean, todas las luces aquí están. Todas las luces que voy a estar poniendo son 1, 2, 3, 4, 5 extensiones comadres que son de todos colores. Miren, esta es lila, esta es rosa, esta es blanca, de todos colores y de todos colores. Y sí, mi casa va a parecer un revolterijo con tanta luz pero es Navidad que tiene, se vale, se vale. Entonces ahorita me voy a traer para una silla para ponerlo ahí en esa ventana. A ver si no me voy de boca plebes pero pues yo quiero que mi casa se vea bonita. Ay, mi apá anda limpiando. Le tocó limpiar hoy, güey. Sí, por desgracia. Por desgracia. Sí, ya sabré. Qué bueno, mi apá. Pues mientras el pollo se cose me vine a mi recámara porque voy a planchar plebes. A mí me gusta colgar la ropa en el closet ya planchada porque así siento que se batalla menos. Ya llevo una cuanta planchada pero todavía me faltan pues los pantalones de mezclilla que en realidad son poquitos. Mis pantalones no los plancho, los del marido sí. Miren, les voy a enseñar lo que he planchado y lo que me falta. Hasta ahorita he planchado todas estas playeras y esta blusa mía. Ahora lo que me falta por planchar son todos estos pantalones que en realidad no son muchos, creo que son como tres. Uno, dos, sí, tres pantalones. Y también planché los uniformes del trabajo de una vez y aquí los estuve colgando en la ventana. Y ya para finalizar estuve planchando los pantalones de mezclilla porque es lo que se me hace más complicado de planchar. Oigan, y los pantalones yo los plancho al revés y también los lavo al revés porque así se conserva más el color. Este es un tip que les doy comadres y después de planchar pues me puse a dar una barridita rápida en el cuarto, una recogida rápida porque aunque se ve muy desordenado, de verdad no estaba tan desordenado. Unos momentos después. Oigan, pues ya me regresé a la cocina. Tardo una eternidad en estar el pollo. Son las tres y media de la tarde y apenas vamos a comer comadres. Les voy a enseñar cómo quedó el mole. Igual y no se ve tan apetitoso, pero ya lo probé y me quedó de diez comadres. Miren, da para chuparse los dedos. Miren nomás con este molito. Ay, cosa rica, miren. Ay, el juguito espesito, rico, mucho pollito, porque aquí comen mucho pollo. Como a veces en esta casa les van a salir plumas porque les encanta comer pollo. Ay, qué rico. Sonríe. ¿Cómo quedó, hija? Pues ya está mejor. Vete a la fregada, come mucha. Mucha. Ahora sí viene el otro. Y como les dije anteriormente, yo me propuse de hoy poner los focos porque de hoy ya no podía pasar. Ya casi viene el Santa Claus comadres y pues los focos ahí bien gracias guardados. Así que aquí me tienen trepada en una pobre silla acomodándolos. La verdad no tenía ni idea cómo los iba a poner, pero pues vean el resultado final. Oigan, y así quedan puestos los foquitos más suecos que nada, comadres. Y ahorita pues no se ven tan bonitos pues porque es de día, pero yo creo que en la noche ya se va a ver bonito así alusadita la ventana. Este, pues voy a seguir poniendo focos. Y vean, a la guía le estuve poniendo estos foquitos así como zigzagueados y yo pensé que no me iba a alcanzar, entonces arriba se los puse así derechos. Ojalá no se vea feo. Pero bueno, en la noche pues vamos a ver cómo es que se ve. Oigan, y acabo de terminar de hacer la decoración que muy seguramente vieron en el video pasado. Y si no lo han visto se las voy a enseñar cuál fue la decoración que hice pues para que vayan a verlo, comadres. Miren, dejen volteo la cámara del celular. Bueno, así se ve. Vean qué bonita escalera. Pues si quieren el tutorial está en el video pasado para que vayan a verlo. Oigan, y pues por aquí continúo con las manualidades porque ahora me corresponde hacer la tarea de la Nesli. Le dejaron hacer una corona pero de puras fichas. Una corona o un pinito o algo así. Y pues ahorita lo voy a estar haciendo porque es para mañana. Y vean, les quiero enseñar lo que me llegó. ¿Ves? Ah, me emociona mucho. Es esta para hacer mini donitas. Tenía muy muy buenas referencias ahí por Mercado Libre. Es para hacer 16 donitas a la vez. Por eso me gustó. Ay, 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 se me cae, se me cae, se me cae, se me cae. Y pues este lo compré más que nada para las quinceañeras en las que voy a ser madrina porque yo les voy a estar haciendo los snacks. Voy a estarles armando una mesa de snacks y pensé que las donitas pues van muy bien ahí. Este... ¿Qué más les iba a decir? Ah, les quiero mostrar cómo se ve ya mi casa de noche. Ya puse foquitos en la ventana, ya puse foquitos aquí en la vía de la puerta. Entonces les voy a enseñar cómo me va quedando. Y este fue el resultado final. Déjenme saber en los comentarios qué tal me quedó. Yo siento que me quedó bien, me quedó decente. ¿Ustedes qué opinan? Oigan, acabamos de terminar la manualidad de la Nestlé. Solamente que ahora no les grabé porque ya es demasiada manualidad, pero sí les voy a mostrar el resultado. Enseñales, mami, cómo te quedó. ¿Cómo nos quedó, eh? Porque vean nomás, vean nomás. Tenía que ser como que o una corona o un pinito que fuera con puras tapas. Entonces, miren, aquí están las tapas. Se usó, pues, una pintura de nagrosol que ahí tenía. Le puse de ese listoncito que es ese listoncito con el que se decoran las paredes para las fiestas. Este, pues, es una decoración del árbol de Navidad. Y la neta que un chulis y ahí está la letra de la Nadiella. Está medio feo y es la letra de la Nestlé, pero pues ahí la irá mejorando con el tiempo. Y vean que ya es hereditario. Yo tengo la letra muy bonita, pero la Nestlé, el neto y el Ramsés tienen la letra horrenda y es hereditario del papá. Pero vean, vean qué chulada. Miren, se los voy a tomar con la cámara trasera para que lo vean mejor. Sí se quedó muy bonito, la neta. Se la rifó. No la rifamos, la verdad. No la rifamos. Oigan, y así quedó mi casa en estos momentos, pero pues ahorita yo no voy a recoger porque miren, ya es noche y me toca trabajar. Entonces todavía tengo que hacer bastantes cosas. La Daniela me va a hacer el favor de limpiar aquí. Y por este lado, comadre, les quería enseñar que me estuvo llegando ahoritita el súper porque lo encargué en línea, este, en Walmart. Y vean, esto es lo que estuve comprando. Igual no compré tantas cosas, pero pues compré lo que sentí que necesitaba en este momento. Les voy a enseñar así rapidito un juguito de piña porque el juguito de piña se acaba en estas fechas. Frijol, pan, empanizador, galletas crackers, leche. Cuatro litros. Fíjense que probé esta leche la quincena pasada y se me hizo muy rica, así que la volví a encargar. Unas pepsitas. Estas pepsis son cero, cero azúcar. Un montón de plátanos, comadre, ya saben que en esta casa parecemos changos, nos gustan mucho los plátanos. Harina de hot cake. Lechera, me pareció bien cute. Esta lechera está bien bonita, vean. Parece media crema. Este, hablando de media crema, pues media crema. Encargué cajitas de pastel porque las voy a necesitar para hacer los postrecitos de la quinceañera. Papel de rollo, fruta y verdura y también chantilly porque voy a estar necesitando para un postre en colaboración que también ahí se viene. Y me puse a acomodar mi despensa rapidito porque pues no la quería dejar aquí en la mesa. Mientras yo acomaba las cosas, la Daniela se puso a limpiar la sala. Oigan, y por más que yo quise dejar mi casa así para irme a alistar temprano para el trabajo, no pude, comadres. Así que ni modo, me tuve que poner a limpiar yo también porque si no, pues no me iba a sentir cómoda. Al día siguiente. Buenos días. ¿Cómo amanecieron mis comadres hermosas? Oigan, ¿qué les cuento? Acabo de dejar a la Nestle en la escuela y ahorita me dijo que mañana es su posada y yo... No me acordaba, comadres. No me acordaba que mañana es la posada de la Nestle y no le he comprado ropa. Así que ahorita es lo que voy a hacer. Voy a comprarle algo de ropa porque no tiene absolutamente nada para mañana. Bueno, tiene pantalones nuevos, esa es la ventaja. Entonces ahorita voy a comprarle que un suétercito, una blusita, zapatito. Ay, no sé. A ver qué veo bonito. Y pues no tengo carro, así que hoy me va a tocar andar en camión. ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? Voy a esperar aquí la ruta. Ay, me voy de hocico. Este, les digo que voy a esperar aquí la ruta. Y pues como ahorita están todas las calles cerradas, yo no sé ni dónde se paran, no sé ni dónde me voy a bajar, pero pues ahí. Lo bueno que aquí donde vivo todo está bien chiquito, pero es donde me baje, me queda cerca de todas maneras. Lo peor es que no sé cuánto cobra el camión y me avergüenza preguntarle porque van a decir, ya está vieja, ¿qué? Entonces pues voy a buscar un billetito como de 20, porque no creo que cobre más de 20, ¿verdad? Y ahí viene mi camión, vean. Ahí viene. Oigan, primera parada y obligatoria. Tengo que comprar unas cosas para otra colaboración. Así que vine donde venden semillas. Y hoy estuve de suerte porque encontré unas ofertas buenísimas. Vean este pantalón. El precio original era de 299 y me salió a 89 pesos. Vean qué bonito pantalón. Oigan, agarré una ganga en cuanto a los pantalones de la Daniela. Me salieron bien baratos, así que le agarré varios. Creo que agarré como 4 o 5. 12 repiten, pero ¿qué tienes? No pasa nada. Y hasta ahorita si voy de ropa, yo llevo este suetercito para mí y esta chamarra. Y lo demás es de la Nestle. Oigan, pues aprovechando que ya no era en el centro, me pasé a la tienda China a buscar lo que voy a necesitar para los 15 años, a ver qué puedo encontrar. Miren, por ejemplo, están estos palillos para brochetar y están en 11 pesos. Se me hacen muy bien. Ocupo uno de estos, pero con extensor. Uno de estos que tenga extensor. Oigan, y esto es lo que estuve comprando, pero ahorita no les alcanzo a enseñar nada. Porque la Daniela tiene bailable, entonces ya se me hizo tarde y voy al bailable. Aquí se van a quedar los plebes y me van a ir limpiando la casa mientras tanto da hijo. Me van a dejar limpiecito. Entonces yo ya me voy porque ya es bien tarde, no he desayunado. Y lo único que me voy a comer es un platanito porque ya me siento mareada. ¿No le abran a nadie, güey ese? Ah, no, es que a lo mejor me llega un paquete. Sale, vale, pues, bye. Ay, me hablan cuando llegue la Vanessa. Ahora sí voy corriendo, plebes, porque ya es bien tarde. Corre, 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 corre. A ver si no me voy de hocico. Oigan, ya de regreso del centro tuve que pagar un taxi para llegar a la casa porque ya era tarde y los camiones no pasaban. Y me cobró 50 pesos el taxista. Y literal, o sea, en carro llegas en 3 minutos. ¿Por qué no me vine caminando? Pues una, porque no me gusta caminar. Y dos, porque si me venía caminando se me iba a hacer más tarde. ¡Súbete, súbete, súbete! ¿De qué me subí también? Me iba así de rápido. Y vean cómo van es. Bien agarrada. Ay, no, es que estos camiones manejan súper rápido. Es lo que tienen los camiones de aquí. Agárrate, agárrate. Y también hasta con los pies se agarra uno aquí. Oigan, pero esta diversión no la tenemos en el carro. Esta diversión en este carro no la tienes. Y lo bueno que alcanzamos asiento porque si veníamos paradas, no hombre, fuera peor. No puedo ni mantener el celular estable de lo que busco. Ay, aquí nos vamos a bajar, no mi mente. Y hoy me toca pedirles disculpas porque dejé este video inconcluso. De verdad, yo tontamente pensé que seguí grabando y ya no grabé. No sé qué pasó. De verdad, no sé qué pasó. Pero pues así les voy a dejar este video. De verdad, muchísimas gracias por haberme acompañado. Muchísimas gracias por estar conmigo hasta hoy. Pues no sé qué decirles, comadres, porque yo no pensaba dejar este video así. Pero como ya tengo grabado todo esto, pues dije, lo voy a subir de una vez. Y pues ni modo, no vuelve a pasar. No vuelve a pasar. Prometido. Promesa. Choquen las plebes. Promesa. Con el dedito, con el dedito. Oigan. Entonces, hasta que voy a dejar este video. Muchas gracias por haberme acompañado. Nos vemos en un próximo video. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.